Buenos días a todos, buenos días a todas. Este es un grupo reducido porque tenemos aforo reducido. Estamos en el segundo día de la segunda edición de Recreo Valencia Book Fair. Estamos muy contentos de estar aquí con todas vosotras y vosotros. Hemos tenido unos problemas técnicos, perdón Mateo que ha estado ahí esperándonos, tenía un link erróneo, pero problemas del mundo virtual y estamos aquí todos juntos. Yo soy Rubén, estoy aquí un poco para moderar la sesión y para introducir a los ponentes, pero realmente quien va a estar aquí con vosotros es Mateo Guarnaccia, que es el autor del proyecto que vamos a presentar yo hoy, es con los Cultural Church. Mateo es el fundador del proyecto y viajó a ocho de los países más poblados del mundo para colaborar con estudios de diseño y con artesanos con el fin de diseñar una silla de formato tradicional de cada uno de los países. Este proyecto ha sido editado por LomatoPay. Tenemos aquí a Frick, que es uno de los fundadores de la editorial, que estará también aquí para acompañar la conversación. Y nada, sin mucho más, saludo a todo YouTube, saludo a la gente que está aquí con nosotros y os dejamos con Mateo, que os contará un poquito más sobre el proyecto. Adiós. Hello, muchas gracias por la introducción. Hey, Frick. It's nice how I never met a Frick. We just have a friendship on email and digital friendship. I hear double. Do you hear me? Okay, maybe. Okay, perfect. I was hearing myself. I will, thanks for the invitation. I will switch to Spanish. So, creo que va a ser un poco mejor para seguir. And maybe we go back Frick and we do the, we do, we exchange some thoughts after. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Screen. ¿La veis? ¿Si no? Sí, la ves. Perfecto. Hola a todos. Voy como a explicar un poco el proceso. Fue guay como nos conocimos con los chicos de Valencia en Madrid, justo cuando estaba lanzando el libro en Libros Mutantes, que justo con... Y el libro es un poco el resultado físico, juntos con las sillas, de toda esta investigación y este proyecto que llevo hace... Voy trabajando en eso hace ya casi tres años. Entonces, Cross Cultural Chair es un proyecto de investigación que fundí yo, que vino de dar vuelta a parte de mis intereses que estaban entre viajar y producir. Y es un análisis entre las diferencias sociales y culturales analizado a través de las sillas y cómo nos sentamos. Entonces, como cuando digo esta frase y me daba cuenta que a veces no estaba claro cómo son esas diferencias, y con el tiempo entendí que un buen ejemplo para explicar directamente cuál podría ser esa diferencia es si analizamos cómo estamos sentados y ya solo el hecho de que estamos haciendo esta presentación, por ejemplo, sentados en sillas, y yo aquí en Madrid y vosotros en Valencia, ya esto, por ejemplo, el hecho de que hay sillas, ya cómo puede ayudarnos a ubicar en determinadas partes de este planeta. Entonces, ya como marcando esta diferencia, de ahí intento ver qué lugar tiene este objeto en la sociedad, en las diferentes partes del mundo y qué comporta esto. Como, por ejemplo, hay mitad del mundo que no hubo sillas hasta los últimos 150 años, luego llegó 200 años, luego con las colonizaciones más modernas, como se introduce este objeto y genera esto a nivel cultural. La silla, justo como la elegí como un objeto, como que cuando digo silla, obviamente hablo de taburetes, butacas, es como hay todas ya unas declinaciones, porque hay tantos tipos de sillas, porque hay tantos momentos de sentarnos diferentes, hay tantas situaciones distintas, y obviamente es como el capitalismo hasta ahí siempre listo a ofrecernos como un objeto distinto, con material nuevo, con una tendencia diferente, entonces como ver y entender la silla como también con todas sus declinaciones. Es un objeto que, como decía, es presente porque la necesidad de sentarnos fisionómicas de nuestro cuerpo es obvia, pero también es interesante ver cómo está resuelta de manera distinta, así un poco como cuando estuve viajando un poco para entender cómo este objeto que hasta recién los últimos cienes de año ha sido un trono, siempre ha sido como un objeto de poder, de enseñar como qué tipo de técnicas se conocían, qué tipo de materiales se conocían localmente, y siempre como era un statement, luego hay algunos casos que como democratizan este objeto, hasta que ya como en el 900 pasa a ser como un objeto de consumo, ya no solo occidental, pero totalmente global. Entonces, como me parece interesante poder ver en este objeto como una línea de evolución humana, desde la primera piedra o tronco de un árbol, que es como si podemos imaginarnos como primer asiento, hasta la monoblock, que es como esta silla de plástico, como totalmente globalizada, es una de mis sillas favoritas y creo que también como presenta muy bien el momento histórico en que vivimos, donde como un objeto barato, de un par de, vale menos de un trozo de pizza, es impermeable, como la puedes dejar afuera, también está totalmente, o sea, no tiene ningún tipo de relación cultural, no tiene un diseñador, diseñadores anónima, y no tiene ningún tipo de contexto temporal, que creo que también es muy interesante, como que si pensamos en una foto, en una silla de plástico, en un fondo neutro, puede ser como, no sé, una isla, una foto tomada en una isla de los Caribe en los años 80, o no sé, ayer en Marasaña, o donde sea, como que no tiene esta relación cultural. Y al revés, hay como otros objetos que si se van analizando, ya puedes entender de dónde vienen, qué tipo de materiales, qué tipo de técnicas, y vemos siempre como que hay una intención de, de, un deseo de decorar, que también ahí viene, o entendí como mi background de diseñador de producto, como que siempre luego hay como esta intención de, de definir y como costumizar algo a propios gustos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el trono de piedra, de un trono de piedra de la cultura maya, que está como modificado con esas líneas, que es como para enseñar, como ese es el trono del emperador, hasta el plástico que, como decía, como que hay como unas variantes que ya pueden, como en el tiempo, sean como, cada uno va a empezar también costumizando, y hay sillas que tienen como determinados juegos de estéticos, que son relacionados quizás con la cultura india, o con la cultura islámica, como que va, va, va modificando. Entonces, como os estaba contando antes, como este proyecto nace de dos líneas, que es una de creación y una más de viaje, mis padres se conocieron en Yemen, yo tuve la suerte de viajar mucho desde pequeño, es como algo que, que es como los fundamentos de mi familia, y cuando empecé a estudiar diseño me di cuenta como que había muchas cosas en común, con el proceso creativo y el proceso de organizar un viaje, y seguramente lo que tenían en común era lo de la curiosidad, que es como esta actitud, que es un poco el drive, digamos, el empuje a seguir los dos procesos. El proyecto es una investigación que me llevó a dar una vuelta al mundo en ocho meses, en los ocho países más poblados del mundo, y empecé desde Brasil y acabé hasta en Nigeria, y cada primer día del mes viajaba al país, al país siguiente. Como hay un billete de round world trip que puedes dar la vuelta al mundo, y puedes elegir si ir hacia oeste o hacia el este, entonces como yo para no acabar en Rusia en invierno, empecé por Brasil, y ese es un extracto de una mapa que tenemos en el libro, que es una mapa de autógraf, se llama autógraf, que es una mapa de un aspecto japonés, que cuestiona todo el sistema de mapas que solemos utilizar, donde ya no hay Europa en el medio, como la proporción de los países no está modificada, entonces como se considera una de las mapas más acuradas a nivel de proporción de áreas, pero también me gustaba también de interesar, como empezar el discurso de cross-cultural share, también de un lugar como de asumir que soy blanco, y soy europeo, y soy heterosexual, y como que hacer este viaje de esta postura, ya determina obviamente un montón de conceptos, de asunciones que no puedo evitar, porque soy esta persona, y entonces ya como ya a partir de la mapa, diciendo quizás hay otros mapas, que no son tan, digamos, obvios, y tan, infuerzan tanto tu perspectiva del mundo, pero por ejemplo ese es un mapa que no tiene dirección, lo puedes mirar de todos los lados, y simplemente es otra manera de ver nuestro planeta. En cada país tenía como una estructura que organicé antes, que consistía en la colaboración con un estudio de diseño, entonces yo llegaba a cada país, y tenía ya hablado con un estudio de diseño local, esta intención de colaborar, sabiendo que nos faltaba una tercera parte del triángulo, que eran como los artesanos, o los fabricantes, pero dependiendo del tipo de proyecto que íbamos a seguir, íbamos contactando durante cada capítulo, digamos. Entonces era como, es una colaboración triangular con la silla en el medio, y cada uno aportando, por ejemplo, yo empezaba el proyecto con una conversación, una investigación como de, no me gusta tanto la palabra turista, pero como de extraño a esta cultura, los diseñadores conocen muy bien su cultura, ya van haciendo procesos creativos, y conocen como términos culturales, antropológicos y de producción, entonces me ayudaron mucho en asumir lo que es una cultura, que quizás necesitas 10 años a entender, me ayudaron a como hacer un short, y luego la parte de producción, que es como, vale, usamos estos materiales con esas técnicas, a veces eran talleres, a veces eran fábricas, y entonces era como ver también de qué manera el aspecto cultural se puede reflejar en el taller mismo. Empecé por Brasil, donde llegué en noviembre del 2018, y llegué justo una semana después de la elección del presidente Bolsonaro, y había como una tensión bastante evidente, había mucha policía por la calle, mucha inseguridad, cada vez que hablaba con Bruno Yara, con quien colaboré, él siempre me decía que es un país incómodo, el momento era muy incómodo, él quería como irse, y entonces intentamos como representar esa incómodidad actual de este momento de Brasil, junto con todo un estilo que venía del modernismo francés, del diseño que fue reinterpretado como por artistas como los años 20, 30, como Janine o Rodríguez, que reinterpretaron como, luego en sus carreras, como ese estilo francés, pero con una estética tropical, con maderas tropicales. Entonces, como mezclando esos dos análisis, salió esta silla que es un poco incómoda, pero también habla del Brasil que queríamos representar. En México trabajé con José... Y trabajamos como, me parecía muy interesante, yo antes había vivido en Los Ángeles, entonces al llegar a México me empecé a ver muchas cosas que me acordaban de la cultura de Norteamérica. Y también en esta época había todo el discurso de Trump, del muro, como que mucha gente estaba como reivindicando eso, cada vez que hablaba, hacía preguntas yo de México, también a nivel de producción, se está intentando como reivindicar esta identidad cultural local. Y entonces quería hablar de esta diferencia. Y justo mientras preguntaba de eso al diseñador, a José, José me dice, mira, estamos sentados arriba de esa silla que es la que se dio, ahora vuelve a pasar, que es una silla de... Se llama Silla Corona, que es una silla que mucha gente piensa que es mexicana, pero realmente está dibujada por Estados Unidos, por Samsonite, y fue importada por México. Entonces ya ahí hay una relación entre esos dos países. Y entonces decidimos cómo mexicanizarla, y entonces cómo empezar ese proceso y devolverla a la cultura mexicana. Que de hecho, acabamos de presentar en Milán, ahora durante la semana de mueble, una edición limitada de 50 piezas que estamos produciendo con los patrones, justo por devolver esa silla a la escena de diseño mexicana. Y es una silla que está teniendo como muy buen feedback, porque como se siente como que representa esta relación y también esta gana de reivindicar la cultura mexicana. En Japón, viajé a Tokio, trabajé con Mikiya Kobayashi, y trabajamos en esa silla que no tiene patas, y es una silla que se llama Zaisu, que es un tipo de silla tradicional japonés, que se usa en los tatamis. Y lo que a mí me interesaba mucho de Japón, obviamente era como, por ser diseñador, Japón es como un paraíso que tiene tantas historias y tantos como detalles que es fascinante realmente ver qué relación tiene ellos con los objetos, y solo ya el hecho de pensar que los objetos tienen alma ya te hacen pensar de qué manera luego diseñan esos objetos. Y entonces como el objetivo era ser un objeto de alta calidad, que representa claramente la estética japonesa, y al mismo tiempo, como estaba notando, envisando México, que no es un país muy minimalista, pero es simple. Entonces como empezamos como con esa relación que viene también de los libros de Marie Kondo y de Sori Yanagi, como de esta idea del Mingay Movement, como que habla del diseño honesto, anónimo, de las personas, y no del diseñador superstar que intenta buscar como fama y reconocimiento, pero el Mingay Movement, que viene como del 1800 de la cultura japonesa, está como como con la intención de definir como algo no es totalmente reducido al mínimo, pero tiene que ser, tiene que tener un gesto. Entonces hicimos ese objeto que tiene como una estética simple de alta calidad, pero no es reducido al mínimo. En Indonesia viajé a Jakarta, donde trabajé con Studio IG, con ABI, y Jakarta, Indonesia, producen el 80% de ratán mundial, que ratán es este material que se parece al bambú, pero dentro está lleno, muy resistente, es ligero y ayuda mucho al momento de diseñar porque se pueden como generar estructuras bastante resistentes, con poco material y con pocos recursos. Entonces hicimos como un análisis de la estética local y vimos de dónde venía como toda esta industria y al mismo tiempo nos dimos cuenta como que en Indonesia no mucha gente utiliza este material porque la plástica es más plata. Entonces ya hay como una conexión entre la producción y la exportación de este material contra ya la Indonesia contemporánea que ya no utiliza este material y ya pasó a algo más globalizado como tauretes de plástico o silla de plásticos. y empezamos de la Betawi-Sher que es una silla que se hizo cuando empezó la colonización de los holandeses donde los 280 años de colonización empezaron de la comunidad Betawi y eran como sillas de madera como locales que a día de hoy se siguen viendo pero son como más objetos ya de museo o de colección entonces como empezamos por esta proporción y diseñamos una silla nueva que representase esta producción de ratán local. En China trabajé con Wu y en Shanghai y fue como un análisis de la producción masiva del Made in China que es como algo como que nuestra generación tiene muy presente y quisimos como devolver al Made in China como esta percepción de algo muy mal hecho y de baja calidad otra perspectiva porque hay muchos productores en China que pueden producir cosas muy bien con materiales caros y con niveles de manufacturas como muy altos entonces seguimos esta línea y decimos como representar también otra cara de China muchas veces no está presente con una silla de plástico forrada con Quadrat que es este material de Copenhagen de Dinamarca que es muy caro y como que tiene ya como un prestigio que decidió aceptó colaborar entonces como era como vamos a devolver devolvemos esta esta percepción de lo hecho mal y barato con algo que en esta placa que veis aquí de aluminio escribimos nicely made in China justo para devolver esto a la producción a la producción china en India trabajé en Mumbai con Sammy Padora y Jai Saha en un asiento híbrido justo porque los indios ven las sillas por primera vez cuando llegan los ingleses y la empiezan a utilizar en espacios privados justo con esta intención como de sentirse como sentarse y como los que tienen poder entonces como al día de hoy también sigue mucho esta relación entre esta convivencia de asientos entre como sentarse en el suelo trabajar en el suelo comer y vivir en el suelo y las sillas que es algo totalmente occidental y entonces muchas veces te das cuenta que la gente cruza las piernas en las sillas y entonces decidimos como crear esos reposabrazos que no son un poquito más bajos de lo normal y cuando entiendes cruzar tu pierna vas a encontrar una superficie para descansar tu 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 gamba tu pierna y no tus brazos justo como enfatizar esta convivencia de de relación de las dos culturas y ver también qué tipo de producción hay en Mumbai todo como la producción de muebles como que fue muy interesante ver que no hay no hay una una industria de diseño tal cual como la conocimos nosotros no es tan fácil encontrar estudios de diseños del mismo formato donde la gente tiene como su página web su Instagram como la manera que nosotros nos consumimos entre nosotros y nuestro trabajo pero ahí hay como otras dinámicas como tuve que trabajar con un diseñador con un arquitecto que me puse en contacto con Ajay que es un diseñador ultra luego me di que no lo conocía pero trabajo con el MoMA tienes proyectos muy avanzados sin nunca mencionar que es indio porque también hay como este complejo de inferioridad donde como se puede como esconder esas fotos que veis se utiliza un flash muy fuerte para que la piel se ponga más blancas porque la gente consume como esta estética de Hollywood que luego pasa a ser Bollywood pero como que hay mucha crisis de identidad india y como siempre hay como esta mirada al occidente y como esta reinterpretación local que me pareció muy interesante y también muy fuerte de todo lo que es el contexto indio que tiene una de las historias más antiguas culturales y que creo que tendría que ser al revés nosotros tendríamos que mirar más a estas culturas y aprender muchas más cosas que vienen de ellos quizás no la estructura social y política pero quizás toda la parte de alimentación y espiritualidad que creo que tienen mucho más resuelto que las culturas occidentales en Rusia volví a Rusia como casi que me sentí no, no volví fui a Rusia y me sentí que volví a Europa después cuatro meses en Asia y luego me di cuenta que no era del todo así porque Rusia también es una locura y tiene toda su estética y todas sus movidas que sí son más parecidos a Europa pero no tienen nada que ver y trabajé con Errin Uriev de Cosby Studios y intentamos como analizar esta esta estética post soviética donde se utilizan muchos flores como justo porque el invierno es muy largo se intenta como rellenar las casas con esos colores muy fuertes con esos flores de plástico que se encuentran en todos los lados y como siempre hay unos árboles como que había como tiendas de flores de plásticos y siempre me parecía como algo muy evidente entonces decidimos como representarlo en la silla para que alguien de Rusia si viese la silla se podía hacer cuenta que fuese de Rusia y que alguien que nunca viese vía en Rusia se pudiese identificar y eso es un poco el briefing de todas las sillas que es como de intentar ver de dónde viene sin conocer del todo la cultura local y la última etapa fue Nigeria fue Lagos donde trabajé con Ifemi y en una silla como que tiene mucho que ver con Enzomay y sus proyectos de autoprojetación donde hay como este análisis de la producción local como veis esos taburetes en las calles de Lagos se ve como estas estéticas de taburetes de madera mesas butacas camas armarios como que se rellena de mobiliario urbano hecho por lo mínimo indispensable y entonces empezando de esta investigación fuimos como a uno al mercado de madera más grande de África que es un mercado flotante porque no tienen espacio donde almacenar la madera y entonces es como ver también qué accesibilidad es de material porque por ejemplo cuando uno compra la madera que está en el agua tiene que esperar seis meses para que se seque entonces nosotros queríamos usar una madera en concreto y no no encontrábamos y luego nos dimos cuenta que estaban construyendo un hotel y que habían comprado toda la madera posible de esta que queríamos comprar y me parece interesante como también relacionarte con esta con la materialidad que nosotros damos por sentado que se va a hacer el Merlén y hay como una infinidad una cantidad infinita de material pero también en otros contextos no es tan tan obvio y tan tan seguro entonces hicimos una estructura como open source justo como para para que se pudiese utilizar y de hecho está habiendo bastante gente que en Nigeria está reproduciendo esta esta silla y también está ahí como un poco representando esta estética de calle simplemente los nigerianos no lo utilizarían en su casa porque es algo como de calle entonces haciendo unos pequeños cambios de repente se se convierte como ya en algo de diseño entonces esas son un poco las ocho sillas que quisieron obtener con mucho o sea me pidieron mucho esfuerzo mucho amor mucho tiempo muchos sacrificios y es un proyecto que llevó empecé hace tres años y de alguna manera se acabó la semana pasada en Milán donde presenté las ocho sillas juntas fue un momento importante para mí porque era algo como que ya tenía que ser en 2019 y con el COVID fue todo parado y en pausa y entonces ahora es un proyecto como que por una parte está acabado pero por otra sigue sigue como con otras actividades con otros proyectos este verano hoy vamos a hacer un workshop en Kazakistán abierto solo que con el COVID decidimos luego moverlo el verano que viene donde es un poco seguir este approach del diseño hacia el contexto hacia como contextualizar el proceso creativo analizando en este caso ya dejando las sillas para atrás como que es algo como que a mí ya me empezó por ejemplo a aburrir un poco y ver que hay como what's next y me parecía muy interesante esta relación del asiento de caballo como una diferencia entre una cultura nómada y una cultura sedentaria y ver como de qué manera también es un objeto que ya habla también de coexistencia con otros animales entonces como es algo que está abierto y que sobre todo quiero mantenerlo abierto a perfiles multidisciplinares porque yo estudié producto pero trabajo como gráfico como que siempre estoy como muy confundido de no me tengo que definir pero luego me doy cuenta que también hay mucha gente como yo y que hasta que sea como un proceso de producto también hay mucho para aprender en otros sentidos creo que ahora puedo cambiar a inglés aquí es un poco como el primer I remember this was the first time I presented the book and it was nice the process behind it it was cool when I wrote to Frick to propose the project it was super nice to receive a positive feedback and see that Onomatope was interested I've been a huge fan of Onomatope since a time ago so for me it was super nice to pitch the project and do it together with Albert Romagosa which is a designer from Barcelona that helped me along the process and it was super nice also to find this balance into the collaboration to say okay I'm a graphic designer but I'm working with you which is like editorial designer like has much more experience and here I put all the screenshots of the cover that we designed it it took like I think was the hardest part but it really was like a long 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 conversation on like how to represent the book because I had this project in mind that was going on since a year so also Albert he was like afraid that how he could represent and also my expectation and it was nice it was like a long long process then we were sending this to Onomatope and they were like no this is super bad no no this is super nice so there was always like also this this conversation on and it's as you can could hear a bit the process it's long there are a lot of different parts of the project there is like the anthropological part there is more the technical part there is more my experience as a designer of like let's say a travel diary there is more the catalogue part because then there is also this head chair so we tried to combine all these things together and we started from this idea of like it's like Albert idea of placing this colour square on the sides so to create this sort of like visual index where you can always place yourself as soon as you get the colour so it starts with this black and white part in Times New Roman which we wanted to do it as like natural as possible to not like put it together with any kind of aesthetics saying okay it's just about the content where I explain where the project comes from how I structure it like how the collaboration comes how do I get the money like with the crowdfunding campaign like how all of this let's say the theoretical part which I think it's more interesting for designers but also at the same times then like it can interest it can I had some feedback that it kind of brought this to closer to people that have nothing to do with with chairs so then there are there is it start the chapters where every country I tell the experience of experience and also together with the designers and the artisans without getting to the chair so everything that it's like in the four months without telling the chair exactly there is an introduction of a local curator that I've been always collaborated with so he or she introduced the topic the country with like a few pages contextualizing the design artistic context of the country and then it's we use this structure where we have this text box over the picture because I had a lot of visual material but we didn't want to do a like 900 pages book so we tried to find a way of merge them together so there are some of course are just full images but some other that they work together with text then there is like a visual glitch that it's like six pages of like breaking down and making difference from the first part to the second part which is more related to chairs so it's more like the catalog part where there is like more like talking about the chairs with the details like where like what was the idea behind and like also talking about the process so this is pretty much it of course I've been really quick somehow because every chair and every chapter can go much much deeper into each stories but I was just more an idea of like how to let you understand more or less what what's been going on so I don't know if there is any any questions or we I don't know how do you want to follow up both of you together I wanted maybe to know a little bit more on how it was the conversation because this is a project where you have like a big amount of images documentation and the pictures and the catalog and you were explaining it but I wanted maybe if you guys can from the point of view of the editor and then from the point of view of the artist that you are more connected with the images and maybe sometimes you don't want to throw away some images or how was this conversation with Albert Romagosa with the designer and how was the process of work and I don't know maybe you can talk a little bit about your perspective and how it was for you yeah they already told a little about how we how we introduced the project closer sorry closer closer yeah but they already talked a bit about how he introduced the project so you know there's an email popping up in my mailbox of a certain guy called Matteo saying hey I have this project about chairs and here's some information and blah 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 so of course you know as Matteo also said he appreciated our work and often when people appreciate our work we also appreciate their work because there's a kind of logics to it and this very much fits to what we have been doing with Onomatopé before to the way that we work and yeah what we're still doing Onomatopé is based in Eindhoven in the Netherlands we started out really because nobody knew us so yeah you have to start something yourself and then Eindhoven was growing as a design city as well so chairs came in the picture more and more designers came in more and more while we before had much more of a culture wider cultural perspective and more artistic in a way but yeah design was growing so we connected to that in a kind of what is human sciences yeah so in that flow so to say Matteo also fitted in with his work very much and because it's yeah it's kind of egalitarian it's yeah cross cultural indeed and it's just a really generous project and so that also implies that there was a lot of trust on our and on his intentions and his attitude you know when I saw the work and saw what he had been doing you know the amount of stuff yeah you know then you instantly know I can never dive into that to become a close reader as he is during the process you know then we have to get I don't know a lot of money and time somehow so I have to trust Matteo and I trusted Matteo as well plus he had a nice team and there was some good references and so so that's that's an important first thing the second thing is that of course I can only allow for this trust when I know that we can also reconnect again on a later level you know when because some basic points I or if we have a different role in the project in this case it was fine to have this role it's always about kind of organization structures you know who does what who is responsible for what and so yeah that's what I've been following up upon so also as which is also nice to know maybe as a publisher because as I mentioned we are publisher and an exhibition space but as publisher we have two elements in our workings first is the kind of minimum thing that we have to do as a publisher you know we have to take care of proper distribution we have to take care of the storage we have to take care of a minimum of photography PR stuff we have to take care of a minimum of editorial checkups to make sure that everything is also in order and of biographical information and do well in the US because they suck up to authority and blah 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 you know there's all of these little things that we have by our experience of publishing so yeah that's good to check up so that's the basis that we need which costs little money that is something that we kind of pre-invest and hope to get returned out of the first sales the artist is never properly being paid and so forth so you just hope that something will be returned and if you have a good book you know if it's a good thing then and that's funny about the same side of the coin integrity in production and commercial validity in the end can also be the same and that's something which I find interesting you know how to play in that market work their ass off so to say so that's an interesting challenge and that's what I hope to foster as a publisher but then of course if something is commercially viable then we can also take risks you know if you have funding then you can do whatever make a project that nobody cares about because you have the funding or you know you can take the risk and be as artistic integrity as much artistic integrity if you want even though it might not reach anyone because you speak a language nobody understands you know but you can also try and see if it can do more so it's both valid it's both cool you know I'm not judging it's just choices and opportunities but if you do not have funding and if you want to make something that nobody understands and you have to take some risks and know that you lose money you can also invest money if you know that it's going to work and that's something that we can do as a publisher you know we cannot give people money for stuff that vanishes you know sometimes we do that a little but maybe 200 euros to support something or so just because people are cool and the project is good but we cannot just give away 3,000 euros or something but if we invest 3,000 euros and know that we can get way more back and that's also interesting so these are two ways in in publishing that we do so we have the minimum that we have to do to ensure something is good in basis and then we can see if we can do more that's the publishing this also resonates in Matteo can come up yeah I spoke with the designer and now he has this but he doesn't have time this week so we need to go and then suddenly an email pops up two weeks later or something you know this stuff always happens but so you always have to anticipate and you always do a little more as you expect but if you trust people if it's a good mission if cool people then it often works out kind of nice so that's also how the organics of this collaboration kind of works you know it's giving taking trusting and then see where it ends I think or at least that's my experience of it yeah and so with this book yeah I immediately saw that it could do quite well you know because it's it's generous also the design is particular it's not quite a Dutch design you know it's something different which I liked about it even also in the writing you know the writing like Italians speak and write differently in projects than Dutch people do Italians have a lot of like genealogical stuff you know always looking back and blah 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 rich stuff and then Dutch people already lost it and say yeah but I see a lot of Dutch people here in Valencia and I saw some Dutch people oh it's nice bunch of faces on the facade yeah nice bunch of faces wow should we get a coffee yeah let's get a coffee you know and that's fucking tourism you know there's a bunch of faces what the fuck do they know about the faces what do people know you know nothing doesn't matter no they just hang around kind of being lost I don't know what the fuck but yeah but yeah so it's but it is something like that and and this is nice because it activates something real it activates something about literacy as well amongst us amongst people you know which is in the daily lives of people and I think that generosity and that way to relate and look at your direct environment is something which is really important and to it it's about perceiving your environment perceiving it differently and look at how people do that in different cultures but also something recognizable and everyday you know and that's I think that has a huge strength and is much better than some kind of arrogant design project by some kind of Eurocentric probably Dutch heavily subsidized asshole so to say so that is interesting and because then it's just a kind of propaganda machine you know that's something else but so that's what I appreciated about him how we connected also with people locally is really sympathetic you know it's grassroots very much he is yeah he's a kind of yeah vehicle to transfer this stuff as well so yeah what we eventually did or what I eventually did at first I took on the project a little but then my colleague Joannette took over but then she was busy with some other Dutch design week program that we had and then I took over in the final editing a little bit again because I had a little more time available and then what I did mostly is I think in the end the biggest artistic influence that I probably had was in this modest looking over of the text on the back cover and the cover itself the graphics of the cover and what you often see and that's also the case in a way with Matteo I guess is that if people come up with a project they have a lot of information they have a lot of stories also in the process project of Matteo his strategies his modes of working were really wide and really diverse also non-conventional you know so how to frame this how to introduce this to people what is actually happening there and as I said before I'm not the expert or so Matteo is he knows exactly what is in there I haven't read it fully I haven't seen it fully and so on but the thing I can do is ask questions and drop words that might help in reframing it and to see this difference also I have some experience in organizing texts and writing such texts so I can also sometimes help structuring a little and as I said before to make it a little more pitching for the different markets or whatever but that is just a kind of prop that I'm dropping then because the only person who can validate it is really in the end Matteo because he knows and he is the author but yeah so that's what I've been doing a little I think which is modest work but also is another voice within the process so it slows things down because then Matteo isn't available then the graphic design isn't available then I'm not available or so but in the end I think Matteo also managed that really well himself so he's good in letting go he's good in listening and bringing in the different opportunities and I think that is what helps to create the best possible result that you can get and I think that's also interesting to share you know that this is this is yeah beautiful in a way so that's that's what I can say I guess from my end about the collaboration yeah beautiful thank you thank you freak I think we are a little bit short of time sorry but first I'll I think yesterday was sold fast and I think today will be sold out maybe I don't how many copies that you have left but if you want one you have to go it yeah thank you again thanks freaks meet you in the next call or eventually sometimes in end see you thanks to everyone